Y diréis, ¿por qué tenéis tanto dinero? El dinero no importa, es por ser VIP, ¿vale? Que la gente no puede comprar estos coches Y nosotros, nosotros sí No es por tener el dinero, sino es porque podemos ser VIP Y por enseñarlo, por enseñarlo Y enseñarlo, claro Venga, el Skyline, hemos dicho Es el Skyline Para mí Para mí, aquí lo tengo, ya está ¡Uff! ¡Qué gordo! Si sale con el alerón, el alerón, tío, el alerón ¡Ah! Me ha salido sin alerón Me cago en la leche Está el volante a la derecha, ¿eh? Ahí, perfecto Claro, claro, perfectísimo Volante a la derecha, ¿eh, Braster? Sí, sí, el volante está en la derecha Pero es que, porque tiene que estar en la derecha ¿Japonés, no? Este, ¿o qué? Sí, 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 claro Ahí, está perfecto ¿Mejoras? Pues no sé, Braster Creo que no las voy a poner todas Flipas, ¿eh? Escuchame, hay un pequeño detalle En las partes, no le pongas nada ¿En las partes? Sí Súbete las cuerdas vocales, Jason Que no le pongas, no le cambies las partes del auto Porque, a ver, poner el alerón Y nada más, porque después Vas a ver lo que pasa Si lo probas Vale, vale Vale, ok ¿Dónde están las partes? Vale, o sea que En partes del auto En alerón ¡Uf! ¡Qué gordo! ¿No hay como niña? No hay nada, ¿no, Braster? ¿Hasta partes del auto? ¿Dónde es? Vale, lo pones de fault Parte del auto Joder, qué putada ¡Ah! Se destroza, de verdad Mira, se buguea ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Qué putadísima! ¡Ah! Se destroza, loco Evidentemente Cañón de escape Ah, sí, el tu escape sí, también La jaula antivuelco sí Se puede poner Pero yo no se la pondría Ah, qué pena Que no está bien No está bien configurado No es por el server Los faldones sí, eh Los faldones sí No, no, no Los faldones Tampoco No, no, no Miramos para la derecha De tu faldón Sí, se sale un poco Pero No, no Se sale muchísimo Ah, cuño, ¿verdad? Muchísimo Es como que a dos metros Está el faldón Sí, o sea que el propio Es verdad Dejale ese que es más bonito, loco Guarda, va a la derecha Nada Y jaula La jaula sí se la puede poner, ¿no? ¿Es lo hacer? Sí, jaula sí No, no le pongas esa jaula ¿Por? Porque fíjate En el techo Sí Que es más feo Que es un muerto Pues es igual El techo Yo se la voy a poner Va, faulita Para choque Y los para choque Es igual Ah, los para choque Sí funcionan, creo, ¿no? No, igual Se va a ver mal Nada Pues Y la reja ¿Qué es? Ah, adelante Ah, la reja Sí se puede, braster ¿Cómo? La reja delantera No, no, no No se las pongas Mira en tu En la izquierda De tu puerta En tu puerta izquierda Hostia, de verdad Tío Cierto Eh Mi rueda Este Este Sí, sí, sí Sí, sí, eh Eh Mira como Mira como suena Y el Jason El Eleanor ¿Dónde está? Este Le puso como este Anda Y el otro Es el Ford Mustang Que El 2015 Patente Está ahí Lo puso al revés En vez de ponerle El Eleanor a este Y le puso Braster a este No, no Es que ese es el que yo decía El Eleanor no es ese No, no Pero bueno Y el otro también está por ahí Sí, lo he visto Puntades Oh La madre que me parió, tío ¿Qué has hecho? Vete a color de rueda Me puso el Eleanor Pero me puso el Eleanor Pero me puso el que estaba Más o menos parecido Así que ¿Color de rueda? Sí, claro No me voy a estar quejando No me voy a quejar Ya, ya Sí Para ver cómo va Color de rueda ¿Qué pasa? Color de rueda Busca el rojo Rojo, sí Y cámbialo Mira las pinzas de freno El rojo no, tío Sí, sí Tiene que ser blanco Blanco, blanco Vale, a ver Primero voy a mirar El color tú del coche Rebindar Primario Yo sé cómo le quiero este coche Sí Azul Sí Por supuesto Por supuesto Algo así A ver A ver El secundario no vale para nada Creo, ¿no? No, el secundario no lo sé A ver No No, el primer no se va a poner así Porque está como Ay, mierda A ver Tango de combustible Así es o no Ventanas Patente Volante ¿Volante? No Eh Polarizado Vale Le voy a poner Mira De polarizado Eh Wiki Ponle el limo Que los faros de atrás Se te quita el color negro Negro puro Que tiene Ah, sí Te voy a poner ahora, sí Uh, qué gordo está esto, chaval Polarizado El limo, sí ¿Ya se ha acabado? Sí, tío ¿Así lo vas a dejar del cual? ¿Cómo? ¿Así la pintura vas a dejar? Sí, sí, sí Yo estoy mirando alguna más A ver Lo mismo no corre tanto como yo pensaba, eh Qué maldad Me he quedado a nueve de vida, loco Porque no me he puesto el cinturón Vale, vale A ver, te pareo No me he puesto el cinturón Y me he quedado nueve de vida, loco No, no, no Madre que me parió Violeta Buah, chaval A ver ¿Las ruedas, tú? Ya Ruedas ¿Las ruedas le has dejado las que venían? Le he dejado las que vienen, tío O sea Y el coche es que es precioso, sí Bueno, neumáticos Violeta también Tipo de ruedas No Qué flipe de coche, tío Rosa, a ver Ya está A ver ¿Qué tal va, Braster? Frena muy bien A ver Frece muy bien Bro Ven tú pa' acá Está guapo, eh Está muy chulo Madrecita, tú A ver, vamos a ir por ahí, Braster Y los ponemos en paralelo, tú Aquí Tengo que meterlo Si, lo tienes reventado, ¿no? Sí Sí Lo matamos aquí, te lo ponemos aquí Buf Madre mía Este coche, Wiki 20.000 cuesta repararlo Madre mía Matamos, lo culo Hostias Alucinante Qué pepino tú, Braster ¿Dónde lo tiene? Era la puerta, hombre Está cerrada ¿Qué dices? Muy bien ¿El tuyo? Ahora sí que la tienes cerrada No, yo la voy a cerrar, eh Madrecita, Braster Buah Ese color mola, eh Pero es que yo Pa' este Se llama LG2, eh LG2 Madrecita, eh Ya ves Uy Uy Te reviento, chaval Te he controlado, baby Baby Dice, ha pasado tú a un milímetro A dos Me cago en su No, no, no se ha dañado Buah, chaval Vaya dos, tú El Skyline, tío Vale, a ver Te has quedado metido, tú Ya Ahora Buah, chaval Qué pepinos, tú Buf Qué gordos, eh Pero gordísimo Yo le he puesto el anelón original Y tú le has puesto el tuneado A ver, pegame una hostia Un puñetazo A ver, gracias Por las cazas, ¿no? Sí Ya ves Qué gordos, tío Chulísimo, Wiki Chulísimo Madre mía, eh Chulísimos, tío Vaya tila Raster Chulísimo, de verdad Encantado con este coche, eh Buah No vea, ¿no? Los mismos ¿Has visto, tío? Tremendos, eh ¿Qué son? ¿De donador? ¿O de normal? Eh, sí Son de estos De donador, de donador Qué guapo, tío Díselo Sí, sí, sí Vale, Wiki Voy a comprarme mi coche, tío El coche que siempre he soñado tener, tío El... Este, ¿no? El... Oye, ¿por qué no me deja entrar al coche, Braster? Porque está en la derecha Ya, ya, ya Ya lo sé, ya lo sé Pero... Joder Si me haga la cuenta para entrar Yo no sé si voy a vender alguno más A ver Que miren la lista Vamos a ver La lista La lista Hoy era día de coche, está claro Ferrari, Rino, Tal, Kuruma Oye, hoy era día de coche, eh SQ5 Este LG2 El levantador Sí, me va a comprar otro, tío Se va a comprar otro Qué gordo, tío Te saco 500 millones y me quedan 83 solo O sea Y a mí me quedan 30, tío O sea, ¿cuántos nos hemos dejado en tu navegación? Tengo que sacar O sea, qué cojones, braster Claro, claro, claro Si cuestan un huevo los coches, tío Retirar Y toda la gente de esta está aquí sacando billetes como hijos de puta, eh Sí Tenemos que decir que no hace más pasta, eh Porque Si no Vamos a ver O sea, que están en VIP todo realmente Al final Sí Vale, a ver Claro, claro Si quieres coches los pides y los pagas Es el BMW este, ¿no? BMW M4 El M4 es muy bonito Pero yo voy a tunearme el coche que siempre he querido Que es el Ford Mustang este Que tengo la maqueta y todo Pero que pone el braster, ¿no? Sí Sí, 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 sí ¡Madre mía! Pero qué preciosidad Puto dad Ahora te lo enseñó el braster en el GTR A ver qué tal va Y te cuento Audi Nissan GTR ¿Dónde está? Skyline Espe, tal, 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 tal Aquí está Mmm, no sé yo Es precioso eso sí, pero Es que no todos los coches van bien, eh Me has dicho que estás en el segundo, ¿no? Para no meterme Sí, estoy en el segundo Ahí Mejora Vale Buah Uff La tenemos que hacer esto con los demás pastas Yo es que estoy, tú Eh, vamos Seco Seco, seco, seco Seco, ¿sí, sí, 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 sí 646 millones me quedan ya Pero es que, claro, 646 millones tuneando estos coches Que te cuesta cada uno Nada Más de mil millones Sí, es una locura Es una locura Para adelante No, patente Parte del auto Vale, ¿dónde es? Oh, sí Oh, Dios Sí, sí, sí Ese tiene buen tuneo Cosméticos Era parte del auto Parte del auto ¿Dónde me quedaba? Guardaba al derecho Nada Izquierdo Aquí me he quedado Este no Este no Este no Uuuh 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 Me faltan las ruedas A mí Este no Porque se bugea ahí No se bugea, es que es así Madrecita Abraste Lo que se puede hacer al Nissan Tú Si, el Nissan Está muy pepino ¿Eh? Algo Duro que este ¿Duro que este? Duro que este Sí ¿Tú este qué dices, tú? Sí Sí Este, sin duda Reja Nada De hecho No se te oye nada, compi No te oigo nada Te oigo bajísimo Este coche me parece que lo voy a vender Eh Se te oye un poquito más Pero es que no se te oye apenas, eh Uuuh Wiki Puntate en mi coche Que quiero que flipes Espera, espera, espera Que estoy ya con todo este, tú No lo quiero así Lo voy a poner así Ahí Buah Recortar Repintar Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver este coche Vamos a ver este coche Este coche En azul Este coche vuelca, tío A alta velocidad es vuelca Este coche A ver ¿En serio? Te lo juro No, es que el que está puesto me gusta bastante Ahí está Pero Che, escúchame Ahora sí Dime, dime, compi ¿Sos mecánico? Yo no, no, no Mira que no puedes mejorar el auto sin el que sos mecánico, eh O sea, tengo que hacerlo yo Lo que pasa, estos vips creo que sí, podemos hacerlo los compis, los coches vips estos Ah, esos vips Sí, sí, sí Ah, quizás no dije nada Joder, no ves que tengo un Nissan GTR, cabrón Hostia, el azul paraíso este tremendo Sí, no, no, azul paraíso creo, eh, chavales Jebis ¿Dónde está? O ver, no, ve aquí Este también está muy bonito Azul paraíso No, me he equivocado Azul paraíso Ahí Vale ¿Y el secundario? Amorillo, ¿qué será? Oh, el interior, tú ¿Qué me dices? Madre mía, braster, ¿cómo vas? Vendiendo el coche ¿Vendiéndole? Voy a fijarme el GTR ahora, a ver qué onda Vale, vale No te preocupes Dice que sí, que hay coches que tienen fallos Que los tiene que arreglar Sí, bueno El tipo de ruedas, monos neumáticos Es lo que hay Es lo que hay Vale, y... Vale, el GTR, el GTR me gusta Vale, braster Pero... Vente, braster Que la tengo ¡Uh! Espera, 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 espera Madrecita de Dios, braster Madre mía de Dios, braster Madre mía de Dios Espérate que quiero Que quiero probar este coche Dame un momentito, por fin Tienes que voler este Escuchame, ¿querés que te lo limpie? Que te lo arregle un poco Nada, así está, perfecto, compi Gracias, gracias ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias, gracias Madrecita braster Tienes que venirte, por favor Sí, sí, lo acabo de ver Acabo de pasar por el frente tuyo Braster, estás invisible, ¿verdad? Voles en el coche este ¿Mecanico? Vale ¿Cómo? ¿Sos mecánico? No ¿Quieres mejorar el auto? No, no Solo quiero ver las piezas que tiene de tu neo Ah, no, eso, no puedes hacer eso Solo lo hacemos nosotros Dile que eres VIP, braster No, no, soy VIP, no te preocupes Que tengo permiso Ah, listo, listo No hay ganas Vaya tila Y ya pones todo, chaval Vaya tila, tío Eh, sin duda braster Eh, sin duda el mejor coche Para mí Que haya lo mismo, eh Claro, claro, claro Sin duda He dicho que hay que meter más como ese Wiki Del mismo Del mismo Preparador, ¿sabes? ¿Te importa pelarme un puñetazo, porfa? Del mismo tío Que hace Ese Sí, 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 sí Hay que hacer Hay que Ahí, perfecto Muchas gracias Ah, ¿por los lentes? Eh, sí No, no, yo la veo Ah, la tengo abierta Pero así Para ver el interior Pero mira, si la ves acá Desaparece la puerta Mira Ah, no, yo la veo Yo la veo, eh Yo la veo A mí no me desaparece Al más puro estilo Juka, tú Yo braster, tío O sea, acá la veo Pero después Cuando voy por acá Yo la veo todo el rato Que ni más nada Escuchame Si necesitas Que te pase a buscar Si te pasa algo Hostias, wiki ¿Qué te pasa a mi número? Eh, no sé Tenemos muchos coches, compis Gracias, gracias No, no Uf, uf este Uf este Que gordo está Madre mía, braster Madre No sé No sé Braster, te lo juro Eh, mi favorito Mi favorito Mi favorito Voy a probarle ¿Qué hago con esto, tío? Voy a probarle ya Como corra esto, braster Este mismo Espera, espera Da un momentito Que me voy contigo No, madre que lo parió Uf, este está muy gordo, eh Me ha reventado Madre que lo parió Me ha reventado Como tiene una hostia Todo uno que venía ahí A mil por hora Todo que flipa Ah, es el Dyson Cabrón Tío, increíble este, eh Increíble Bueno, la hostia Sí, sí, también lo he pillado Espectacular, tío Ah, ese no Está muy guapo Pero va con muy lento, tío Vale, vale, vale Voy a probar este Que no lo he probado todavía, tío Le iba a probar Y me he empotrado contigo, tío Voy a ver qué tal Venga, hasta ahora, tío Arranca, arranca Sí, sí, sí Arranca Está arrancao Arranca A ver si me deja este Arranca ¿Este eres tú? Claro Vamos a probarlos Mira, mira, mira Mira Chao Dios, el Nissan GTR, tío Hostia, el M2 Bueno, el M2 no Este es el 335, creo Quiero irme a la autopista, tío Quiero irme a la joder autopista Por aquí, por aquí, Wiki Sígueme La del... ¿Sabes cuál, tío? La del atraco del banco ese Sí, sí, sí Ven, ven, ven Te llevo Todo el resto, todo el resto Es verdad, verdad, verdad Tío, es que... No, no, es que voy a ir con este coche siempre, Brafter Voy a ir con este coche Por aquí, Wiki No, no, que te has quitado tú Pues si no, tuviese... Por aquí, por aquí Tu hubiese llevado por delante, tío Madre mía, Brafter ¿Ese cuál era? ¿El que llevas ahora? No es el M2 Es el M335 Bueno, pues corre más O sea, 235... Oye, qué sé, tío Que cuál corre más Pues vamos a verlo Vamos a verlo ahora mismo Espérate Una carrerita ilegal Venga Carrera ilegal Dios, qué guapos los dos coches, loco Tremendos, eh Tremendos Ah, bueno, si tienes algo Rueda de atrás Chal Venga Ah, se levanta, se levanta Pero bueno, tíralo, tíralo A ver si te alcanzo A ver si te alcanzo yo Cuidado, no tires a tope aquí en las curvas Ya, ya, ya Ábrete y ciérrate Ábrete y ciérrate Se controla Bien, se va un pelín Pero bueno, bien, bien Creo que se controla mejor el M2, eh El tuyo seguramente Puede ser Sí, seguro Seguro Este no va mal Sí, pero mira, cómo te como en curvas, chaval Claro ¿Tú vas con mando? Sí Pero bueno, voy con mando, pero... Adiós, Wiki Uy, madre mía Cuidado aquí Cuidado Ábrete para la izquierda Y ciérrate a la derecha Ahí a fondo Ahí A ver aquí ¿Cuánto pillamos? Me zampas, ¿no? Me zampas Uh, uh, uh Te voy zampando, eh 400 Sí, corre más el tuyo Corre más el tuyo Corre más el tuyo Pero están ahí ahí, eh Están ahí ahí Uh, Wiki 450 500 500 500 500 500 No A la agua A la agua No te viven No te viven Blaster Recogeme, por favor Blaster Blaster ¿Qué? Ahora, ahora Ahora, ahora Mira Me he ido volando Mira Me he ido volando Ahora como subo, ¿verdad? No puedo subir Ay, Dios Vaya hostia, me he pegado No, no, si ya Vaya hostia He cruzado todo el mapa volando Yo creo que es el salto más largo que has hecho en tu vida, Julio Yo creo que sí ¿Dónde estás, tío? He intentado subir por aquí ¿Este coche, tío? ¿De verdad? ¿Puedes bajarla por mí aquí, Braster? A mí me tengo un coche aquí, una camioneta A ver si puedo subir A ver, espera, espera, espera Que creo que puedo Puedo, puedo, puedo ¿Puedes? Venga, va A ver Vaya hostia, tío Por aquí tienes un caminito más fácil, Braster Aquí justo enfrente mía, ¿eh? Una rampa, vamos, de hecho, tienes aquí ¿Una rampa? Sí, 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 tienes una rampa de camino Aquí donde estoy yo, justo Para bajar Claro, cabrón, pero Una rampa Aquí, cabrón, mira Vaya hostia, Braster Vaya hostia Ponte el cinto, ¿eh? Sí, sí, no, sí Siempre me ha malguiado el cinto Bueno, no has caído en agua Sí, bueno, claro Un poco más blandito La dije Uy, está bonito este también, ¿eh? Sí Qué bonito, tú Vaya tela Este está muy gordo, ¿eh? Madre mía, Braster Y va muy bien, tío Pero lo de atrás lo tiene pugueado Se te ve mitad negro, mitad azul, ¿no? Sí, cuando te da una hostia Ah, vale, vale Vale, vale, vale Da una hostia Joder, está precioso este coche Bueno, Wiggy, sabes que toca un poquito de PG, ¿no? Dale, 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 dale Tú dale Un poquito nada más, tío Ah, vale, vale Un poquito de PG a cuatro ¡Odiós! ¡Odiós! No, 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 no Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo Me salgo Adiós He salido, he salido Adiós, yo también Oh, oh, fuck Oh, fuck ¿Estás vivo? Sí Vale ¿Vale? No, 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 que pedazo de salto